A3 Software es la división de software del Grupo World Extruder España. Llevamos 30 años ofrecen dos soluciones especializadas en los ámbitos de recursos humanos, laboral, fiscal y contable. Somos 300 profesionales que ofrecemos contenidos y software para la mejora de la eficiencia y productividad de los profesionales. En el año 2008, creamos A3 Equipo, la primera suite integral de recursos humanos, web, modular y especialmente orientada a la pequeña y mediana empresa. A3 Equipo es la solución que ofrecemos al Máster de Recursos Humanos de la Universidad de Alicante, con el objetivo de que sus estudiantes puedan profundizar con herramientas reales en casos de gestión de recursos humanos. Esperamos que con esta herramienta acerquemos la formación universitaria a la realidad empresarial.